El municipio de Jalapa, donde tiene registrado su IFE, su INE, su credencial, y donde él reside y habría hecho todo su... Entonces, ¿sí está en el padrón? Él no está en el padrón. Él no está. Si lo buscamos por Jalapa, no lo encontramos, es Ciro. No está. No está por Jalapa. Ahora, sin embargo, el partido nos envió ya por la tarde-noche una serie de registros y nos dice que sí está. Y nos da el registro de Juan Carlos, pero no los da por zongólica. Nos da por zongólica. O hay una confusión ahí. O hay una confusión, efectivamente, o es un homónimo. Juan Carlos, lo consultamos con el señor Juan Carlos y nos dijo, no, yo estoy en Jalapa, no tengo nunca, no he hecho ningún registro de zongólica. Y bueno, los demás están, está Arturo Bermúdez Zurita, el secretario de Seguridad Pública. Arturo Bermúdez sí está. Él nos mandó el PRI, nos mandó el registro. A él no lo pudimos localizar porque no tenemos... Él no está en el registro. A él no lo localizamos en la página del PRI nosotros porque no teníamos su municipio o donde pudo haber tenido su INE. Entonces, a él no lo pudimos encontrar. Sin embargo, el partido nos manda un registro en donde sí aparece el Arturo Bermúdez Zurita. Nos mandó una serie de documentales y dicen que sí es militante del partido, que sí tiene registro en el partido. Sin embargo, Ciro, nos hicieron llegar estos documentos también, que es del módulo de emisión de búsqueda de constancias. Y ahí no aparece. Y aquí no aparece. Aquí lo vamos a presentar porque esto acaba de llegar, Ciro, por favor, muestra esto. Y no aparece. Y bueno, aquí tenemos simplemente negativo y él no aparecería según la documentación de gente cercana. Pues es muy extraño esto, senador Arturo Zamora, secretario de Acción Electoral del SEM del PRI. Gusto en saludarlo, Arturo. Buenos días. Muy buenos días, Ciro. Buenos días a ustedes y al auditorio. Estoy escuchando el reporte que muy amablemente comparte con todos nosotros, Miriam. Y lo que sí puedo decir es que todos ellos aparecen en el registro de militancia. En el caso de Juan Carlos Rodríguez aparece como de Zongolica porque ese es el reporte que da de origen el PRI en esa entidad federativa. Hay que recordar que cuando esto se tuvo que integrar en el 2014, cada uno de los estados envió al DF, al CEN Nacional, el registro como lo tomaron. Y en muchos casos puede haber algún error, algún dato mal puesto por quien capturó la información de origen. En el caso de Duarte, que aparece el registro de 2014, es porque en 2014 tuvimos que actualizar todos los partidos políticos del registro partidario. Y aparece en ese caso como de muchos compañeros militantes del país a partir del 2014 porque se tenía que entregar a Antelín el registro correspondiente. Pero sin duda tiene una militancia mucho más antigua. Lo cierto es que todos ellos aparecen como militantes del partido y por supuesto que nosotros como partido político de la Comisión de Justicia tomamos en consideración eso. Pero lo más importante, tomamos en consideración las denuncias y la investigación que ustedes dieron a conocer de animal político en donde estas personas están siendo señalados por haber simulado una serie de contratos, etcétera, etcétera. Yo parto de esta base. Si ellos han cometido una serie de irregularidades según el SAT, según la Vitería Superior de la Federación y según las investigaciones periodísticas, por supuesto que van a negar incluso la militancia, como van a negar los hechos, porque están acostumbrados a simular muchas cosas. O sea, si son priistas que niegan hasta ser priistas. Bueno, pues es que es lo que está pasando en este momento, pero hay constancias de que sí lo son. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que si niegan a ser priistas, pues que se vayan, que renuncien a la militancia, que las puertas están abiertas. Ese tipo de priistas no los queremos. Pero no se puede renunciar a algo a lo que uno no pertenece o no forma parte. Bueno, hay una cuestión bien importante. Hay una constancia. Les vamos a dar su derecho de audiencia y defensa. Ahí ellos pueden presentar este tipo de pruebas. Y en ese momento ya es una determinación. Entonces hay que reconocer... Si es que van. Pues alguien como Juan Carlos Rodríguez, que nos dijo ayer aquí que él no era priista, pues a qué audiencia va a ir, qué derecho de audiencia va a ser por mí, que me expulsen 500 veces del PRI. Yo no soy priista. Y bueno, ahora también seguramente que todos ellos van a tener que enfrentar a la justicia por toda la narrativa que ustedes muy oportunamente dieron cuenta. Y entonces en esta narrativa seguramente que ellos también van a negar una serie de cosas que están documentadas. Sin duda alguna eso es de lo que se trata. Nosotros como partido político estamos haciendo lo correspondiente. Estamos actuando en función de que queremos sumarnos a la transparencia, a la rendición de cuentas y combatir la corrupción. Esa es la decisión que esta nueva dirigencia del partido está tomando y esa es la congruencia que nos precede. Senador, el padrón que tiene ustedes esta lista de filiación es totalmente confiable porque más allá de lo que usted dice que hay una actualización en el 2014, por ejemplo para el caso del señor Juan Carlos, que es uno de los que se registra, ustedes lo ponen en Zongolica, él nos dice que es imposible porque su registro o él tiene toda su vida en Jalapa. Ustedes ponen un registro de los documentos que nos enviaron el día de ayer. Ustedes nos dan una clave incluso de lector y todos los datos del lector. Sin embargo, no hay ninguna coincidencia entre lo que tenemos de credencial de lector del señor Juan Carlos, que nos envió muy noche también. Tan solo en la fecha de nacimiento nos están mandando ustedes que sería del 20 de octubre de 1974, de acuerdo a la persona que está en Zongolica, y de acuerdo al año de nacimiento del señor Juan Carlos García, sería el 21 de agosto de 1977. O sea, de ahí, y las claves de registro federal de electores no corresponden, no hay coincidencia. No será un homónimo, no estarán amonestando a una persona equivocada. Es posible, Miriam, que se trate de una homonimia. Y en ese sentido también nosotros tenemos que actuar como debe de ser, en justicia. Si se trate de una homonimia, pues entonces nosotros, por supuesto, no tendríamos una sanción al interior del partido. Pero lo importante es que en el referente periodístico, que ustedes dan cuenta muy puntual con el trabajo de Aníbal Político y de otros investigadores, pues Juan Carlos Rodríguez García está involucrado en una serie de actos que dañaron severamente el patrimonio de esa entidad federativa y de la sociedad en general. ¿Lo está escuchando Juan Carlos Rodríguez, senador? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. O sea, esto es producto de una denuncia. Lo está escuchando y me dicen que él insiste que nunca fue periodista. No sé, quisiéramos nada más escuchar de nueva cuenta lo que nos dijo ayer. Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Pues ya escucho al senador. Sí, 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 con tristeza y alegría. Escucho al senador. Un saludo a todo tu auditorio. Mira, te reitero, tengo 39 años. Mi experiencia en materia electoral me determina que yo nunca he firmado ninguna solicitud para afiliarme a ningún partido político nacional, estatal o municipal. Y es una razón sencilla. Porque yo me dedico, entre otras actividades, a litigar en materia electoral. Eso significa que yo he trabajado como abogado electoral para el PRD, para el PAN, incluso para el PRI, en distintas elecciones. Si yo fuera militante del PRI, iría en contra de mis propios intereses profesionales. Aquí lo relevante para este caso es que usted insiste que jamás se afilió al PRI, nunca. Así es. Yo lo reitero y lo sostengo bajo protesta de decir verdad. Nunca he manifestado mi voluntad de militar en el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, aquí está muy claro, y están las pruebas contundentes, que se trata de una homonimia. Y lo mínimo que espero del Partido Revolucionario Institucional en esta nueva cruzada que tiene en contra de la corrupción y a favor de la transparencia, es una disculpa pública. Porque se trata de otra persona. Le suspendieron sus derechos a un Juan Carlos Rodríguez García, tocayo homónimo mío, pero de la sierra de Zongolica. Yo vivo en Jalapa. Aquí desarrollo mi actividad profesional. Y no es PRI, nunca. Y yo nunca he sido PRI, nunca he sido ningún militante de ningún partido político. Que haya mencionado los temas de otra manera, de otro sentido penal y administrativo, esos se van a desahogar en la carpeta de investigación. Porque anexa también el Partido Revolucionario Institucional una hoja de afiliación, cédula de afiliación, actualización, precisamente el nombre de Juan Carlos Rodríguez García, efectivamente de Zongolica, simplemente con una dirección, no más datos personales, no teléfonos, con alguna firma. Eso también nos lo han enviado. Pues si lo pueden subir ahí para que el público lo vea, los que están siguiendo por televisión, o se está leyendo, mandarme una foto en mi WhatsApp. ¿Algún comentario sobre esto, senador Arturo Zamora? Bueno, sí, efectivamente debo decir, la Comisión de Justicia Partidaria tendría que revisar esta situación. Si se trata de una homonimia, también debemos corregir. Internamente no podemos sancionar a una persona que no forme parte de la institución. Lo que la institución está haciendo es limpiar la casa. Está pidiendo al señor Juan Carlos Rodríguez una disculpa por parte de ustedes. Claro, la Comisión de Justicia Partidaria tendrá que reunirse, tomar esta situación y tomar una decisión para deslindarlo, si es el caso. Por supuesto que haremos de revisar esto y en el caso correspondiente, se le hará saber que él no tiene ninguna responsabilidad intrapartido. Senador, entonces, ¿reconocerían el error? Porque además ustedes estarían dando por hecho que él estaba registrado y era un homónimo. ¿Entonces se comprobaría que él nunca fue registrado ni militante del PRI? Claro, Miriam, si hay una homonimia, yo creo que lo correcto es que la propia Comisión de Justicia Partidaria se convoque para que haga la corrección correspondiente, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, senador.